hola gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en una nueva serie del canal así es hoy les traigo una nueva serie que será got hitter force vamos a ver la serie en amática muy japonesa y en teoría todas las armas de los personajes están unidas espiritualmente a sus almas como los sinigamis en bleach solo que es más orgánico y cibernático y tienen que describir monstruos que no estoy muy seguro que son creo que tiene un anime esto un anime de bobas o algo así tiene cross nuestro aspecto tiene multijugador modo online que me sirve para jugarlo por hunter verse ya está comprobado que funciona también por ahí se puede jugar por 0 tier también multijugador pero el sí yo no tengo la menor idea es muy anime muy eti trapito confirmado quedó muy raro el tipo ahí en el vidrio dios una asismática muy larga ok got hitter force le damos al estar hay me estás jodiendo que no me andan justo los botones fuck my life ok ahora sí trade avatar in slit mod no tengo idea que es eso import data este es para importar la sabedata de algún archivo que tengas por ahí no tengo la menor idea ah estoy usando el emulador ppss pp para dispositivo móvil pero también está en pc ok aquí tenemos para ir a multiplayer directamente desde el juego y continuar como un solo personaje ok vamos a ir a new game ya saben que yo suelo llamarme sumons en todos los juegos pero con mis amigos tenemos la costumbre de ponerlos ciertos nombres diferentes en este caso a ver a ver a ver ahí está eeeh donde está la t en monster hunter freedom unite me llamo dante en monster hunter en monster hunter portable test me llamo dante en monster hunter en monster hunter por qué dante por dante de day in my cry obviamente amigos ese juego me marcó mucho me hizo x code name el nombre en código el nombre en código si me lo voy a poner sumons quitó mayúscula donde está la s ahí está nombre dante código con el n dante género hombre a ver solo por si acaso porque a veces hay uy menos mal me asusté pensando que no estaba la por alguna razón la chaqueta me hizo recordar a la expedición de reconocimiento de shingeki no kyojin tiene un airecito la chaqueta un aire un aire normal a ver me gane no hoko este puede ser yo ahora mismo tengo el pelo así les juro que mi pelo es así literal este es el corte que se llevó este es el corte que se llevó A ver, me gusta este, este porque es mi pelo literal, y este, vamos a ver el tema color de pelo. ¿No hay algo más razonablemente normal? ¿No tiene un marrón oscuro, oscuro? A ver, otro corte de pelo para que, a ver este corte para que no me tapa la cara. Yo tengo una cara más o menos así, tengo unas bolsas debajo de los ojos. Los ojos están bien ahí. Más o menos así, como cara de nada tengo yo siempre. Zona de piel. Ok. Vamos a poner una cara más o menos parecida a la mía. Ah. 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 Si, vamos ahí así. Ah no, la estona de piel no. Así o si es esta forma de chiquita. Ah no, no. Cambia, cambia. Ah. Ah. Aguantar. Ah. el conjunto de 7 sería todo así pero no me gustan las piernas mucho no me gustan las piernas mucho ok 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 let's go eh lo tienen en inglés ok let's go don't get don't get in my way ok let's take care let's go all right time to go let's finish this job now then shall we go all right shall we go ok follow me let's go let's go all right let's go all right let's go ok let's go let's do let's do le mandaron el otro let's go let's go let's go all right time to go let's finish this job now then all right let's shall we go ok follow me y más o menos eso no shall we go shall we go no shall we go shall we go si más o menos esta es mi voz como para para puede ir a todas las misiones en serio eh hagamos las cosas bien desde el principio está este personaje bien correcto guardan información ya entendí que acaba de pasar no perfecto así a la primera no me gustan mucho los monstruos lo que sí me gustan mucho son las armas como ah yo estaba esperando el combate del tutorial pero bueno ay es uno raro ay es uno raro ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí que estamos ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Esto concluye el test de atitude Ahora que sabemos que eres un match Vas a ir a un chat medico Ahora que Me gustaría esperar en la sala Tras esa puerta No hesite a dejar que alguien A ver si vas a sentir Un mal Que asco Esa cosa Ay como me dolió lo de la mano No yo odio las abujas Odio las abujas Odio las abujas Carajo Ok Soy Wakota Fujiki Entonces, tu eres un match Eso nos hace 2 de nosotros Deberías ser mi edad O quizás un poco más viejo Oh bueno Yo todavía soy tu senior En un segundo nanosecondo Bienvenidos a conocerte Ok El tipo tiene Un problema de la actitud que habla demasiado ¡Stand up! ¡Mamma mia! ¡Stand up! ¡A tus pies! Subaki Anamita Amamita Que no se note Que te están mostrando Lo que tiene la chica Que no se note Ahí me tienen en todo mi esplendor ¡Jajaja! Take a tour of the facilities Until then This is your new home The Fenrir Far East Branch A.K.A. The Den Make sure you pay your respects to the members of your team Ok Ya estamos en el juego ¡Sí! Estamos Vamos a hablar con Urahara ¡Ey! Nomato Vas a necesitar muchas más raciones Y muchas más recompensas Para tomarte Para hacerte cargo de los Aragamis Solo escúchame Replantea tus Tus objetos Tus suministros Justo aquí Yo creo que mis precios son bastante buenos Ok Quiero ver los ítems Aquí voy con temas de Ok El tipo literalmente nos vende drogas Son todas inyecciones Pociones líquidos raros Y probetas Literalmente Nos vendan literalmente agujas Para inyectarnos Para darnos más Más fuerza muscular Más resistencia de cuerpo Comprar balas Hay bastante munición Comprar equipamiento Arma ¿No hay una forma de ver el arma? A ver Fal... Ya que hay varios tipos De todo Uff Pero hay muchas armas No hay tanto realmente Son... Son... Gun, Blade, Shield Control Unit Y después están los Ugras Y después tenemos lo que es las ropas De arriba y de abajo Bueno, en la historia ya sabemos cómo es Apocalipsis Monstruos Matamos monstruos Conseguimos más cosas Mejoramos todo lo que tenemos Es importante recuperar el núcleo De todo lo que matemos Que más, que más, que más Somos un novato, ahora conseguimos A un amigo supuestamente El que estaba a nosotros, que nos ofreció Pero no tenía, lástima Creo que voy a hacer así a partir de ahora Cada vez que hablen, voy a hablar Decir mis boludeces en cinemática Cuando acabe la cinemática explico todo lo que dijeron Y esta tipa dijo que tenemos que ir A hablar con no sé quién Del tema del médico Para asegurarnos que estemos bien Disculpa, ¿trabajas aquí? Se ve que me estuve Algo, me separé un poco de mi padre ¿Conoces dónde está mi padre? Nunca me encontré con él, no sé quién es Oh bueno, supongo que puedo hablar Con la cenita del lopedor que está por ahí Así que está todo bien Está todo bien Lo vemos Ok Una jara con sombrero rojo Y pantalones de cosas Eh, tengo gestos Me gusta bastante como se ve Es un poquito cyberpunk Un poquito Vas a tomar el... La revisión médica primero, ¿verdad? Me han dicho que veía la terminal En mi habitación Y después veía los tutoriales y los archivos Antes de venir hacia aquí Necesitas aprender todo lo básico de los combates O algo así Puedes ir directamente a tu habitación Usando Select Elevator Ey, ahí estás Ser un... Un... Un devoradioses Un god eater Es una cosa muy... Muy dura La verdad Algunos... Nos deshacemos de algunos Y envidiamos a otros Despise Despise es como deshacer Desecho De despedirse O algo así Aún así Nos encargamos de proteger A algunas personas Je Pero eso es solo algo Que un viejo god eater O god eater Está balbuceando Conocer recientemente Alguna bebida Para que bebamos Nos vemos después Tengo 25 años Puedes invitarme Y de todas formas Voy a ir a morirme Así que no creo que pase nada Con beber Y esta que es Mecánico ¿Eres aquella persona Que Tsubaki estaba mirando? Ella dijo que estaba Estaba viendo a alguien Estaba dando vueltas Por alrededor Así Y se me ha dicho Que le diga a esa persona Que vaya a hablar con Tsubaki Tsubaki es la mujer Que está ahí abajo Ella es bastante Ella da bastante miedo Así que será mejor Que te des prisa Y yo acá estoy tardando Todo lo más posible Entonces ve directamente A revisarte Ve hacia El laboratorio Llego a hablar Con el doctor Sakaki Luego de eso Vuelve aquí On the stone Ok No Esto no Lo voy a leer En otro momento Ah mira Multiplayer Save Date Item Keep it Bullet Ok ¿Cómo no me había dicho Este tipo Terminal? Terminal 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 Ajá Dios Cuantas cosas No Son demasiadas cosas Ya No quiero saber Nada Ah Apretando estar No Dios Era aquí al lado Ok Ok El laboratorio Oh hola Así que eres el nuevo novato Se ve que estamos recibiendo Dos chicos nuevos hoy día Deberías ir Hacia El sitio Deberías ir A Deberías ir A tu Chequeo De Medi Medical Tienes que ir Al final De Pasillo Ahí tienes al doctor Sakaki Para hablar El doctor Es un poco Excêndrico Pero Ey Es un hombre Realmente amable Así que No pasa nada Ok El laboratorio Del doctor Sakaki Hmm You got here 726 seconds Sooner than I expected Good to see you New type I'm Paler Sakaki And I'm in charge Of the Aragami technology R&D Well We'll be seeing A lot Of each other From now on Welcome aboard Now then As you can see I'm still pretty busy Getting prepared Johan Why don't you get Your business Out of the way First Doctor Sakaki I think it's high time You learn to separate Business From private matters Thank you For taking part In the aptitude test My name Is Johannes Von Schicksel I'm in charge Of the Fenrir Branch In this region Vaya nombre Te cargas Congratulations Again On passing The test I expect Great The test I'm going to put A lot of A lot of You know The new types Medical checkups Interestate To no end Right Johan I decided To retire As a techie Because We have You know You know That's I'm 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 I Les recomiendo Mucho Que vayan a la opción De poder Subtítulos En shutú D El proyecto de Aegis es, simplemente, un plan para crear una utopía impregnable contra los atacantes de origami. Locada cerca del mar, cerca de la former Sea de Japón Trench. Ha ha! Una vez que el proyecto esté completado, la humanidad podrá evitar la extinción. Al menos, por un tiempo. Increíble. Así que es lo que es un tipo nuevo es como. Taylor, estás disruptando mi lectura. Oh, sorry about that, I was just so taken aback by these stats, I got carried away. El otro estaba viendo un experimento en el que el otro nos está dando la charla. Magnífico, ya me cae bien el doctor. Tiene falta el abuelo el doctor. ¡Aaah! Recién ahora caigo en lo raro que se ve el doctor Sakagi. ¡El médico! Ok, estamos bien para ir ahora. Lleguen en esa cama, ¿verdad? Te sentirás dormido por un poco de tiempo, pero te aseguro que no hay nada que preocuparte. Cuando te levantes... ... 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 Ok, suficiente práctica de combos, ah con el DR1 corre, perfecto, y apretando star veo el mapa, ah y asi me cubro, no se rompe esto Oh, me cansé Ah, por fin Fuck Ah, creo que está un poquito fuerte Dios Oh Oh, oh, oh Ay, con el suco lo tomo objetos Oh Oh, listo, muerto Ah Listo Cola de, cola de ogro Lo que no entiendes como Oh No mal que me di cuenta de eso O sea que todos los ítems sueltos van a estar en el piso Y de color blanco brillando, entendido Entendido, entendido Veo como va el tema Vaya frases Ahora, entonces, estas no son misconecte Opina igual que el chabancito Hey, escucha Hey, escucha ¿Esta lectura tiene un punto? Quiero decir, ¿qué nos preocupamos por la razón por la existencia de origami? ¿Cierto de eso? Bueno Un origami no tiene cerebro No tiene un cerebro No tiene un cerebro No tiene incluso un fluido espinal We frail humans Will perish If we get blasted In the head Or the chest But that's not enough To bring down an origami An origami Is a cluster Of oracle cells Each of which Is a single cell Organism That thinks And preys On others That's right An origami Is in itself A colony Of thousands Make that Hundreds of thousands Of life forms And this powerful Graceful fusion Of cells Can't be destroyed By conventional weapons Not the ones We have anyway So how on earth Are you people Supposed to battle These origami Um Let's see Just keep slashing And blasting them With our god arc Yes The short answer Is that Using a god arc A bio weapon Embedded with the same Oracle cells Is the only way To stop the fusing Of an origami's Oracle cells However This can also Cause rogue cell colonies To refuse And then Form a new entity The best thing to do Would be to extract The origami core The cell colony Serving as a command center But this is Extraordinarily difficult To do Even with god arc We have no way To deliver A decisive blow Somewhere along the way The people Likened this absolute being To countless gods That have been passed down Around here And they started To call it Aragami All right That's it For today's lecture I'd like you to refer To the Norn database In the terminal For more details About the origami Okay Dijo unas cosas Muy interesantes Acerca de que Los aragamis Realmente son Una colonia De insect De Ay No se como Definirlo Es muy complicado Ok 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 Vamos a dejar El primer episodio Aquí Porque ya se me hizo Como que estamos Por los 40 minutos De grabación Voy a dejar esto así Voy a mandar A Muestra de juegos Y apps Este video También voy a mandarlo A A Cometir en capítulo Uno De una serie También La verdad El juego se ve bien Estoy muy al aire Es un juego Muy estilo Muy Muy estilo Monster Hunter Pero no es Monster Hunter Es más simplificado Pero sigue siendo Bueno En sí Tiene la receta De Monster Hunter Y se siente Monster Hunter Pero Tiene esas cosas Que le faltan Como mucha más cantidad De armas Más armadura Más Complejo Los mapas De zona Pero bueno Apenas empezamos Así que hay que ver Cómo va mejorando Eso sí Se ve que esto se centra Más en historia Así que Vamos a tener muchas charlas Con personajes Y nos vamos a informar más Me Espero Este video Lo voy a subir así Y cuando se suba Voy a explorar Si puedo poner yo Las opciones Que se vea Con subtítulos Si puedo Yo voy a poner Las opciones Para que tenga Sus títulos Automáticos En YouTube Bien Bacán Pero Si no Lo que voy a hacer Es hacer traducción Yo mismo Con mis palabras Después de cada conversación Cada intro Y todo eso Para más o menos Ir introduciendo Poquito a poco Lo que voy entendiendo Y voy traduciendo La verdad está bien El juego Está bien Yo Estoy farmeando Monster Hunter Freedom Unite Para recuperar Todo donde lo dejé Que se me corrompió Mi información De memoria Y tuve que reiniciarlo Todo de vuelta Y ahora sigo jugando Hasta llegar cerca De Rango alto En la aldea Y en lo que es Monster Hunter Portable 3 Hice todo lo de la aldea Falta que desbloquee cosas Y Me falta hacer las cosas Del gremio Pero Lo del gremio Lo voy a traer Solo cuando estén Mis amigos Y eso Ahora mismo Están medio ahí Ahí en el aire Mis amigos Así que Luego voy a ver Si uno quiere venirse Al God Eater Tengo algunos Que juegan God Eater Desde antes Que me ayudaron A conseguir el juego Y aquí lo tenemos Así que voy a ver Si alguno me ayuda Con el multiplayer Para reunirnos un poco Y tal Y si no Bueno Que se le va a hacer En fin Así que voy a ser Muy esporádico Yo en si voy a estar Jugando Monster Hunter Monster Hunter Freedom of Night Portable Y Como se dice El God Eater Burst Que es este Los tres juegos Lo estoy jugando En fase Pues son casi lo mismo Es como Es como una saga De Monster Hunter Los tres juegos juntos Incluyendo este Aunque no tenga el nombre En sí Así que Yo tengo como Un tipo de sección Juegos Estilo Monster Hunter Como una sección Entre comillas Tengo Para subirlos Periódicamente Cuando veo que la noche Está muy silenciosa Aprovecho para jugar Estos juegos Que son más o menos Para que no se escuche nada Y después Juegos como Pokémon Y eso Los subo con más calma Tipo al mediodía ¿Por qué? Porque son juegos Que tienen música 100% en todo el momento No se quedan callados Así que Todos los ruidos De las calles Los perros ladrando Los chicos jugando En la calle Y todo eso No se escucha Cuando grabo Al mediodía Pokémon Porque el juego De por sí Tiene mucha música fuerte Y eso ayuda Con la grabación Así que nada Estén atentos Porque van a seguir Teniendo eso Y Creo que apenas Apenas Me pueda despejar Un poquito Voy a traer A No sé Ya es una cosa Que no digo Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video Abajo en la descripción Van a tener Como siempre Mi Wattpad Para que me lean Mi Facebook Para que me lean Mis directos Mi TikTok Para que me lean Mis trucos de juegos Mi programa De grabación Do Recorder Lo tendrán abajo Para que grabe En dispositivo móvil También tendrán Mi programa Para que uso Para jugar juegos En este caso PPS SSPP También tendrán Como siempre Un link Que nos llevará A el juego Que esté jugando En este momento En este caso El juego De la nueva sección De lista De reproducción Que tendrán Para revisar Siempre God Eater Ports También tengo El No voy a hacer Spoiler Voy a dejar Que pase el tiempo En fin Ah Cierto No olviden Darle a like Suscribirse Darle a la campanita Para no perderse nada Y listo Ahora si que si Nos vamos despidiendo Y recuerden Disfrutar los juegos Al máximo Nos veremos Bye Me va a tocar Farmear Como loco Chao